Gracias. ¿Y qué sería de la oreja de Van Gogh sin su playa? No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú en el mar y el cielo ¿Y quién me trata a mí? Arrataste en mis abrazos Dije el alma aquel momento Aunque fuera el primero Lo guardara para mí Si me pudiera mover al ayer Te daría cada día amanecer Si un hielo como un canale, como aquella Te voy a decirle a la piel más bonita del mundo Te voy a ir a tu ganas de correr más o menos Y un día le haces que lo pone poco su vida Te voy a ir a tu ganas de correr más o menos Y un día le haces que lo pone poco su vida En esta playa de mi vida te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos, hace hoy que no nos vemos Ni tú ni el mar ni el cielo, ni quien me trajo a ti Si un hielo como un canale, como un canale, como un canale Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y un día le haces que lo pone poco su vida Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años Y un día le haces que lo pone poco su vida Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años Y un día le haces que lo pone poco su vida Y un día le haces que lo pone poco su vida Por mucho que pasen lo pone poco su vida Y un día le haces que lo pone poco su vida Y un día le haces que lo pone poco su vida Gracias